Y juntas conmigo ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? Contigo estaré ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? Allí estaré Allí estaré Por la noche Por la noche La luna nos cuidará La luna nos cuidará Por la noche Por la noche Aquí voy a estar Aquí voy a estar Vamos a bailar Vamos a bailar Hasta que no puedas más Hasta que no puedas más Vamos a bailar Vamos a bailar Quiero volar Quiero volar contigo 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 Quiero volar Quiero volar Comproh Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Donde vayas, contigo estaré Donde vayas, allí estaré Soy tu apoyo, no te voy a abandonar Donde vayas, allí estaré Aquí voy a estar Vamos a bailar 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 Contigo, contigo, contigo 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 Contigo, contigo, contigo